Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para esta semana, los temas que vamos a ver es lo que es la potencia de una matriz, lo que es la matriz idempotente y lo que es la matriz involutiva. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Como nos manteníamos, realizar las diferentes operaciones matriciales y verificar el cumplimiento de las propiedades que definen. Para este caso, el día de hoy vamos a ver lo que es potencia de una matriz y quizás según el tiempo, lo que alcancemos, vamos a ver matriz idempotente. La potencia de una matriz. Primero que todo, antes de empezar con esto, recordemos de que hemos visto los tipos de matrices de la primera clase más las matrices de la clase anterior. Las características para esta semana se suman lo que es la potencia de una matriz. Ya hemos conversado en clases anteriores que es la potencia de una matriz, no es nada más que multiplicar una matriz por sí mismo n veces. El día de hoy vamos a ver con un poco más de detalle y vamos a encontrar de que algunas, para algunos casos, las matrices o las propiedades de las matrices se cumplen condiciones específicas que darían al lugar como especie de propiedad. Algunas de ellas ya las hemos visto. Comenzamos. Si A es una matriz cuadrada y P es un número entero positivo, entonces, la pésima potencia de A se va a escribir como A a la P. Es igual que cuando trabajábamos con expresiones algebraicas, solamente que aquí la letra A es una letra mayúscula, sigue siendo A elevado a la P. Pero la letra mayúscula identifica las potencias. Es el producto de P factores de A. Esa es la definición general de la potencia de una matriz. Por lo tanto, si A es de tamaño de n por n, se define que A por cero es la matriz y a la n. Esas son simplemente definiciones generales de lo que es una matriz. Veamos un ejemplo simple. Tenemos esta matriz, la matriz 1, 0, 0 y 2, es la matriz A. Y nos pide que calculemos la matriz A al cubo. Es decir, que vamos a multiplicar tres veces esta matriz. Entonces, sabemos por definición que A al cubo es igual a A al cuadrado y A. Entonces, primero tenemos que calcular A al cuadrado. Y sabemos por definición también que A al cuadrado es igual a A por A. Entonces, vamos a tener que esta matriz va a ser la misma matriz A que se multiplica a sí misma. 1, 2, 1, 0, 1 y 2 por 1, 0, 1 y 2. Y eso nos da como resultado multiplicando, nos va a dar 1, 0, 3 y 4. Ahora vamos a multiplicar al cubo. Entonces, para eso, multiplicamos la matriz que encontramos, que es la matriz A al cuadrado. Si ustedes ven en la pestaña anterior, 1, 0, 3 y 4. Multiplicamos la matriz 1, 0, 3 y 4. Por la matriz A, que es 1, 0, 1 y 2. Y llegamos al resultado final. 1, 0, 1, 7 y 8. Este sería el resultado de A al cubo. Aquí hay una pequeña observación que se debe tener en cuenta al momento de trabajar con las matrices, que la potencia de una matriz no siempre se puede calcular. Es decir, si ustedes tienen de repente una matriz rectangular, lo más probable es que no la puedan multiplicar. Porque no se cumpliría la propiedad de dimensión. Por ejemplo, si tuviésemos una matriz de 1 por 3, al momento de multiplicarla, al sacar al cuadrado, vamos a tener 1 por 3 y del otro lado 3, 1 por 3. Entonces, simplemente no vamos a poder multiplicar porque el número de columnas de la primera matriz no va a ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, no siempre se puede calcular. Esto solamente va a ser posible cuando trabajemos con matrices cuadradas. No se olviden todos, por favor, de registrar la asistencia. Vamos a ver de lo que estábamos conversando. Si nosotros tenemos esta matriz, es una matriz ¿de cuánto? ¿Quién me puede decir? La matriz que acabé de... Aher Burgos, ¿esa matriz de cuánto es? Buenos días, mamita. Buenos días, ¿cómo le va? Me parece que esta matriz que acabé de bosquejar ¿de qué dimensión es? 1 por 4, ¿no? ¿De? 1 por 4. 1 por 4. ¿Por qué? 1, ¿qué representa? Tiene un reglón y cuatro columnas. Claro. ¿Ah? ¿Cómo es? Tiene cuatro reglones y una columna. Cuatro por uno, ¿no? Por uno, ajá. Este es de cuatro por uno. Entonces, esta matriz A esta la vamos a llamar la matriz A y ahora vamos a calcular al cuadrado. Vamos a calcular al cuadrado. Entonces, ponemos acá mmult, el comando de multiplicación de matrices y le vamos a poner perdón, aquí seleccioné mal. miren que sale error. ¿Por qué será? Porque nosotros queremos multiplicar una matriz de 4 por 1 por la misma matriz que va a ser otra de 4 por 1. Entonces, aquí vemos de que no se cumple la propiedad de que el número de columnas sea igual al número de filas. Por lo tanto, no se va a poder operacionalizar las matrices. Eso es lo que nos indica esta regla. ¿Sí pueden ver? ¿Sí pueden ver? Sí. Ya. Entonces, por eso dice, ojo, la potencia de la matriz no siempre se puede calcular. Es decir, solo se puede realizar potencia de una matriz cuando trabajamos con matrices cuadradas. Eso tenganlo en cuenta. En matrices rectangulares no se va a poder calcular la potencia de una matriz. Solamente aplica para matrices cuadradas. Y algo peculiar que ocurre con las matrices es que dado que una cosa es elevar un número a un cuadrado y se va a cumplir una condición, una secuencia repetitiva de múltiplos de un número que constituye el punto de partida. En cambio, cuando estamos sacando la potencia de una matriz, estamos elevando al cuadrado un conjunto de datos ordenados de una manera específica. Y de acuerdo a la característica de estos datos, vamos a tener que se van a cumplir ciertas reglas para determinadas ocasiones. Pero no se las ha puesto como reglas como tal, sino como simplemente son coincidencias o patrones específicos que se cumplen para condiciones muy puntuales. y que definir una regla para cada tipo de potencia de matriz abarcaríamos un universo tan grande que no terminaríamos ni siquiera dentro del semestre para poder definir todas las reglas. He puesto para la clase de hoy unos cuantos ejemplos y ahí les dejo un link donde pueden profundizar más ejemplos de los distintos casos que podemos trabajar al realizar potencia de matrices. Aquí lo importante de poder identificar es cómo una matriz se multiplica n veces cuando se le está potencializando. Vamos con el primer ejemplo. A ver Ailín ayúdame con la lectura por favor. La potencia n encima de una matriz diagonal A es también una matriz diagonal cuyo elemento de la diagonal son todas las potencias n encima de los elementos de la diagonal de la matriz A. Gracias Ailín. nos dice que la potencia enésima ¿qué significa la potencia enésima? Cuando hablamos de la potencia enésima nos referimos puede ser a una matriz elevada a cualquier número por ejemplo al cuadrado al cubo a la décima a la centésima cualquier número a eso se refiere cuando nos expresamos con el término enésima o neésima matriz la potencia neésima de una matriz diagonal es a ver Noelia ¿cuál era la matriz diagonal? Noelia ¿cuál era la matriz diagonal? era la que está buscando los apuntes eso debe saberlo pero está ahí al chasquido del dedo a ver ayúdale Madeline es la matriz la matriz cuadrada que tiene tiene todos sus elementos iguales a cero excepto la diagonal principal es la matriz es aquella matriz cuadrada cuya diagonal principal son números ¿no? ya perfecto continuamos entonces miren que es importante conocer estas definiciones porque si no las conocemos sencillamente vamos a estar preguntándonos ¿y qué es eso? ¿y cómo es este resultado? entonces las potencias enésimas de una diagonal de una matriz diagonal ya sabemos que la matriz diagonal es la que tiene un poco de ceros en sus extremos a excepción de su diagonal que tiene números cuyos elementos enésimas son las potencias enésimas de los elementos de la matriz es decir que que si nosotros tenemos una matriz diagonal por ejemplo aquí está representado su diagonal por letras sabemos que las letras están representando representados por cualquier número distinto de cero entonces puede ser uno puede ser dos puede ser tres puede ser cualquier número en cada una de las letras minúsculas por lo tanto cuando tenemos este caso de que estamos elevando una potencia simplemente vamos a tener de que a la n o sea a mayúscula la matriz a la n va a ser igual a la diagonal de cada una de sus motrices por ejemplo veamos acá vamos a ver acá ah perdón me equivoqué de pantalla ya ahora sí no sé quién tiene el ya parece que estuvieran cocinando carne bueno retomamos con el ejemplo estábamos viendo una matriz diagonal voy a ponerle una matriz para que lo vean dos tres cuatro no esta es una matriz diagonal de cuatro por cuatro que tiene cuatro filas y cuatro columnas a esta matriz la voy a elevar al cuadrado y luego la voy a elevar al cubo para que ustedes se den cuenta qué es lo que va a pasar voy a elevar la matriz al cuadrado entonces hacemos el producto ¿qué observaron? ¿qué pasó? ¿qué observaron? Nicole ¿qué observas allí? ¿qué ocurrió? la diagonal principal a lo que fue elevada al cuadrado cambia sus resultados cambia sus resultados no solamente la diagonal principal y notamos de que el primero es dos el segundo es cuatro ¿no? es como que si eleváramos al cuadrado solamente la diagonal ¿sí ven? aquí es como dijéramos tres al cuadrado es tres por tres nueve cuatro por cuatro dieciséis ahora voy a elevar al cubo entonces me va a quedar igual aquí selecciono la que ya elevé al cuadrado y la multiplico de esta matriz ¿y qué tenemos ahora? es como que si hubiéramos puesto dos por dos cuatro por dos ocho tres por tres nueve por tres veintisiete y si sacamos y si sacamos y si seguimos sacando los elementos vamos a tener que se cumple la condición que está expuesta acá ¿sí? esto es un ejemplo veamos otro ejemplo cuando tenemos que a la k es igual a la misma matriz es decir que cualquier matriz cuadrada que se eleve a la misma a cualquier exponente va a ser como resultado el mismo valor ¿cuándo va a ocurrir esto? tenemos este ejemplo la matriz 1, 1, 0, 0 entonces al momento de elevarla al cuadrado vamos a multiplicar su misma matriz 1 y vamos a tener este elemento como sabemos por definición que si elevamos al cuadrado la misma matriz ya lo necesitamos seguir calculando más potencias porque siempre nos va a salir el mismo resultado verifiquemos esta propiedad verifiquemos esta propiedad entonces aquí teníamos nosotros 1, 1 1, 1 0 y 0 así teníamos si no me equivoco ahora 0 y 0 puse 1 y 1 ahora voy a elevar al cuadrado que sería igual el comando de multiplicación y la matriz y la elevo al cuadrado la misma matriz ¿qué me dio? como resultado la misma matriz este este al cuadrado si le elevo al al cubo lo que hacíamos obviamente vamos a multiplicar la misma matriz que vamos a multiplicar la misma matriz y nos va a dar el mismo resultado nos da exactamente el mismo resultado este es otro ejemplo de multiplicación de potencia de matriz miren que estamos haciendo potencia y ya estamos encontrando dos situaciones que nosotros podríamos decir es una regla podremos decir si es una regla pero si vamos a estar identificando los distintos tipos de potencias los distintos casos que tenemos en las distintas potencias simplemente nos vamos a llenar de un millar de escenarios que no nos va a albarcar tanto espectro para poder almacenar tanta información entonces como indicamos como al cuadrado es igual a la misma matriz original A ya no es necesario seguir calculando más potencias porque ya sabemos que va a ser idénticamente a la matriz original veamos un tercer ejemplo tenemos esta matriz una matriz que tiene esta condición de que el elemento exponente en este caso K si tenemos en su segunda columna es la misma potencia elevada o sea más 1 es decir si aquí tenemos 2 al cuadrado y aquí tenemos 2 al cubo entonces se va a cumplir esta condición de que acá va a ser por ejemplo aquí tenemos la matriz A imaginen que aquí es 2 acá es 2 al cuadrado la matriz A al cuadrado simplemente va a ser la misma matriz A al cuadrado y si ven acá es A al cubo y si seguimos calculando al cubo vamos a tener que este se suma acá y acá va a ser acá más 1 sería 2 3 acá 3 4 si calculamos la cuarta tenemos va a ser 2 3 4 4 5 si lo quieren ver si los vamos a ver con números vamos a verlo ahora con números ¿pueden ver la pantalla en Excel? sí entonces aquí voy a copiar voy a poner un ejemplo voy a poner aquí que esto sea 2 y aquí voy a poner que sea 4 2 al cuadrado sabemos que es 4 ¿no? entonces aquí va a ser 0 entonces miren cómo se ajusta automáticamente entonces aquí vamos a ya está calculada la matriz esto va a ser 2 por 2 sabemos que es 4 ¿no? y esto de aquí 2 por 4 por 2 es 8 entonces aquí sigue el patrón es como que esto sabemos este 4 es lo mismo que digamos a 2 por 2 acá va a ser como que digamos a 2 por 2 por 2 y esto es igual a que digamos 4 este es igual a que digamos 2 por 2 por 2 ¿ok? y acá es como que tengamos 2 por 2 por 2 y por 2 si se dan cuenta que aquí si sumamos va a ser va a ser 2 al cuadrado 2 al cubo aquí va a ser 2 al cubo 2 a la cuarta se cumple la condición ¿hasta allí alguna pregunta? ¿se ven que esto es sencillo? aquí lo que hay que aquí ¿para qué nos sirve todo este este grupo de definiciones que estamos viendo? simplemente para en el caso que nosotros vayamos a a trabajar con operaciones entre matrices y necesitamos conocer o identificar algún cálculo específico sino simplemente aquí lo que hay que determinar es el patrón si se cumple que sigue algún tipo de patrón nosotros ya podemos intuir cuál va a ser el proceso que se va a seguir entonces aquí he puesto una nota como la potencia n tiene el elemento a la n en la posición a 1 1 y el elemento a 1 en la posición a 2 1 aquí simplemente es una redacción de lo que está lo que acabamos de conversar tanto en letras como en números vamos a ver otro ejemplo este es un corto ejemplo aquí tenemos si tenemos noten noten que este es a la m m es la potencia y a es un número cualquiera es un número básico que está elevado a diferentes valores al momento de calcular a la m vamos a tener que se va a cumplir este patrón por ejemplo si tenemos una matriz a de esta naturaleza donde donde la columna y el y la y el segundo reglón son exactamente los mismos valores vamos a tener que al momento de sacar al cuadrado se va a cumplir esto que va a ser 2 por m m es al cuadrado 2 2 menos 1 2 por m cuánto es 2 por m 3 por 2 6 entonces ahí vamos a tener que se va a cumplir esta condición vamos al cubo no tengo va a ser lo mismo multiplicamos la matriz original a por la que está elevada al cuadrado y tenemos 5 y acá si ustedes van viendo de uno en uno se va cumpliendo el patrón va a ser 2 va a ser acá 3 acá la 4 sigue el mismo el mismo si ven aquí está el cuadrado acá está el cuadrado va a ser todo el cuadrado todo el cuadrado el mismo elemento a para todos y aquí el número que le va a afectar es aquí que se va a multiplicar aquí va a ser 3 va a ser 5 va a ser 7 veámoslo con un ejemplo aquí acá entonces veámoslo acá esta era una matriz de 3 por 3 vamos a crear una matriz de 3 por 3 decimos que es 2 2 2 2 2 y 2 y el resto es vamos a a ver qué pasa aquí m vamos a calcular es la matriz A olvidando que es punto y coma y ponemos la misma matriz A entonces qué notamos qué nos decía la propiedad que vamos a multiplicar voy me regreso acá qué nos decía la propiedad que era tres veces tres veces el valor ¿no? regresamos a la pantalla y nos da tres veces que está elevado al cuadrado si ven que todo se vuelve 4, 4, 4 exacto este arreglo si calculamos la siguiente aquí vamos a tener multiplicar esta matriz por la matriz de acá si se dan cuenta sigue el patrón este era el cuadrado esta es la matriz original es como que si fuera A a la 1 este es A a la 2 es al cuadrado a la 3 al cubo y si seguimos calculando vamos a ver el mismo patrón y multiplicamos en el primero lo que hacíamos es multiplicar por 3 el resultado 3 por 4 12 aquí es 8 por 5 40 y vemos que hay un patrón entonces si nosotros necesitamos hacer operaciones complejas e identificamos un patrón ya no tenemos que estar calculando n veces la matriz sino que simplemente lo que hacemos es seguir identificar el patrón establecer una regla para el patrón y ya con eso podemos para el caso en particular operacionalizar las funciones o las variables con mayor sencillez hasta allí alguna pregunta no hay preguntas acá era el mismo ejemplo está duplicada la página bueno aquí vemos otro ejemplo en donde se dice que para una matriz elevada a la K es igual a el elemento elevado a la K menos 1 ¿no? eso se refiere a la potencia es decir si tenemos una matriz de esta naturaleza 1, 1, 1, 1, 1 sus cuadrados van a ser el centro se mantiene y los exponentes y los y las extremos de las diagonales se elevan ¿si ven? y así nosotros encontramos un sinnúmero de casos para si desean profundizar un poquito más aquí yo les he dejado un link un link de pantalla ahorita lo voy a compartir para que si los que están en PC puedan seguir lo voy a copiar en el chat para que lo puedan copiar ahí está el chat para que lo puedan copiar y puedan abrirlo y revisarlo también a la par ustedes en en sus computadores vamos a agregar una pantalla un archivo adicional voy a poner aquí el link aquí podemos ver aquí es lo que les mencionaba para el primer caso para encontrar esta fórmula tenemos que fijarnos la relación que hay en el exponente la paridad del exponente los distintos patrones las variaciones de los signos y la repetición entonces en función de esto aquí hay algunos ejemplos este ejemplo ya lo vimos que la matriz original multiplicada por cien veces va a seguir siendo siempre la misma matriz este es un ejemplo aquí veíamos este otro ejemplo acá veíamos otros ejemplos y aquí ustedes pueden encontrar algunos ejemplos en particular de los distintos casos de matrices cuando estamos realizando operaciones de potencia este es el último ejemplo que veíamos y aquí comienzo a explicar cuál es el patrón que sigue por ejemplo teníamos a la 4 es lo mismo que al cubo y aquí teníamos cada una de las reglas que se derivan a partir de eso aquí tiene otro ejemplo noten que aquí está esta columna la segunda columna es 0 y ahí son los números que se repiten y llega a esta conclusión de que la potencia de la matriz va a ser igual a esta regla a esta regla esto por ejemplo si quisiéramos si sabemos tenemos una matriz de esta especificidad y vamos a encontrar la matriz a la quinta entonces sabemos que encontramos esta propiedad y simplemente lo que hacemos es aplicamos la propiedad identificada y ya con eso tenemos la matriz a la quinta sin necesidad de estar multiplicando cinco veces aquí tenemos otro ejemplo donde este es que pasa cuando tenemos una matriz cuya solamente nos presenta la diagonal secundaria aquí nos dice cuál sería la característica que cumpliría es a la m en su diagonal vemos que se cumple la misma condición que para una matriz diagonal principal lo mismo va a suceder con la diagonal secundaria aquí por ejemplo ponen un caso que le llama de dificultad alta porque sencillamente identificar el patrón es un poquito más complicado pero sigue el patrón porque como ustedes pueden identificar cuando trabajamos con matrices tenemos simplemente conjuntos ordenados de datos que al momento de operacionalizarlos se procesan en un determinado estado y eso va a hacer que cumplan un determinado patrón aquí identificado un patrón y argumenta que para encontrar cada uno de estos elementos va a seguir este específico patrón y acá tenemos otro ejemplo con signos y así si ustedes se ponen a investigar con más detente van a encontrar más casos hasta allí alguna pregunta ya nos queda cuatro minutos hasta allí alguna pregunta ¿está claro? sí está claro hemos visto lo que son lo que son las operaciones de multiplicación de matriz potencia de matriz ya hemos visto algunas cositas esta semana ya vamos a entrar a lo bueno ya estamos por terminar de ver toda esta parte literal de teoría de cálculos de cómo operacionalizar números de cómo multiplicar la información cómo sumar matrices cómo ya hemos aprendido cómo potencializar matrices vamos a ver también ya nos quedan si no me equivoco dos casos más como es la matriz involutiva y la matriz idempotente entonces al regreso continuamos viendo lo que es la matriz idempotente y nos vamos a quedar hasta allí si tienen alguna pregunta no hay preguntas no hay preguntas o comienzo a hacer una sesión de preguntas si no mejor vamos a hacer lo siguiente al regreso ya nos quedan dos minutos al regreso lo que vamos a hacer es vamos a conversar acerca de los distintos tipos de casos aquí aquí tenemos vamos a hacer una un repaso a manera de actuación para los que tienen pocas actuaciones pueden recuperarse y vamos a hacer unas prácticas entonces nos vemos después de a ver nos vemos ahorita que era a las ocho en punto nos vemos si no hay preguntas nos vemos a las ocho ok nos vemos a las ocho entonces nos vemos y nos vemos y nos vemos